bienvenidos a mi canal recetas marías tv hoy vamos a grabar tres purés o cremas que están espectaculares muy facilitas de hacer así que espero que os gusten vemos ingredientes y empezamos vamos con el siguiente es un puré o una crema de invierno se hace sin sofreír nada es también súper fácil pero no por ello está menos buena vamos a utilizar una cebolla con dos ajitos vamos a utilizar un litro de caldo de pollo ya os digo o bien ponéis agua con un poquito de caldo de concentrado el que más os guste o de tetrabric o lo tenéis casero como queráis un manojito de perejil vamos a utilizar 500 gramos de patata pelada y chascada y 40 gramos de aceite de oliva pimienta negra y sal súper fácil de hacer vamos a poner la patata vamos a poner la cebolla y los dos ajos vamos a poner el perejil ponemos también el aceite de oliva voy a coger una espátula súper fácil y además muy sana no hay que sofreír nada el aceite de oliva vamos a ponerle un poquito de sal un poquito de pimienta así y vamos a ponerle el caldo un litro vamos a cerrar fijaros por favor facilite y sale bueno deliciosa y vamos a poner tiempo vamos a poner 25 minutos velocidad 2 100 grados hay 100 grados y bajamos la potencia calórica al 6 a funcionar bueno ya terminado vamos a dejar que saque un poco el calor ahora la abriré y en un par de minutos vamos a verlo y a triturar bueno lo hemos dejado enfriar vamos a cerrarlo así vamos a poner tiempo 2 minutos velocidad 8 y vamos a triturarlo dos veces y a triturar fijaros que pureo que crema de invierno más rica más fácil vamos a emplatarlo y continuamos bueno vamos con la primera de nuestras crema o puré como queráis llamarlo y vamos a hacer un puré o crema de ajo que está súper rico y a nosotros nos encanta vamos a necesitar 6 dientes de ajo 2 puerros troceaditos 40 gramos de aceite de oliva 600 de patata ya chascadita cortadita nuez moscada pimienta un litro de caldo o bien de pollo o podéis poner un litro con una pastillita del concentrado que más os guste o de tetrabri como lo queráis y un poquito de sal es súper facilita de hacer y de verdad que el resultado es fantástico está buenísima vamos a coger una espátula y lo primero que vamos a hacer es poner los dientes de ajo y el puerro vamos a cerrarla y así y vamos a ponerle como siempre hacemos unos segundos a velocidad 6 que nos lo troce finalizamos espera ahora es que al principio está un poco dura vale vamos a bajar todos los restos fijaros que picadito que bien lo ha dejado lo ha dejado fenomenal vamos a ponerle el aceite de oliva así vamos a cerrarla vamos a finalizar y terminar de cocinar y vamos a poner ahora tiempo 6 minutos velocidad 1 100 grados de temperatura ahí y perfecto 900 y vamos a bajar la potencia calórica al 6 y que nos lo sofría un poquito ahora ya empieza a trabajar y nos lo sofríe bueno ya ha terminado fijaros cómo está el sofrito el cubilete cuando estoy sufriendo dejarlo caer no lo dejéis cerrado o podéis abrirlo también lo que a mí me gusta si lo abrí se evapora más entonces tiene más posibilidades de que siempre dejarlo caer vale vamos a abrirlo vamos a batir nuestra jarra que ahora es una cucada poderla batir vale vamos a poner la patata chascadita fijaros que fácil es de hacer vamos a poner el caldo justo fijaros que se ha quedado por donde marca la señal de las cuchillas calientes vamos a poner un poquito de pimienta esto ya va al gusto es un poquito de nuez moscada que le da un saborcito buenísimo y vamos a ponerle también sal luego lo podemos probar de sal para ver cómo ha quedado vale cerramos 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 se irán aflojando lo dejamos caer y ahora vamos a poner tiempo 25 minutos velocidad vamos a poner una velocidad 2 temperatura vamos a poner 100 grados perdón que me paso que le doy a la ruleta con mucha gracia y vamos a bajar la potencia calórica a 6 dos veces y empieza a trabajar confirmado bueno ya ha terminado vamos a abrirlo lo vamos a colocar como no lo tenía anclado por eso se ha caído vamos a probarlo vamos a dejar que salga todo el calor vamos a comprobar cómo está de sal está súper rico vamos a cerrarlo así ahora sí que vamos a anclar el bueno no vamos a dejarlo abierto para que se vaya un poco el calor perdonad que se me ha ido la especie vamos a dejarlo abierto y que se evapore un poco el calor un par de minutitos o algo así y así luego vamos a pasar a triturar lo hemos esperado un par de minutos vamos a cerrarla y vamos a poner tiempo 2 minutos velocidad 8 y que nos lo triture y nos lo deje hecho un puré perfecto terminado vamos a abrirlo he dejado que saliera un poquito el vapor para que nos dé y fijaros qué puré más rico por favor y está delicioso vamos a emplatarlo y veréis cómo queda bueno vamos a ver los ingredientes para este puré o crema de calabaza también sale espectacular vamos a utilizar 500 gramos de calabaza peladita ya cortadita en trocitos vamos a utilizar 30 gramos de aceite de oliva 2 zanahorias en rodajitas vamos a utilizar también una patata grande que la he pesado y pesaba 290 gramos ya pelada más o menos vamos a utilizar un puerro un puerro grandecito y vamos a utilizar 500 gramos de agua un poquito de sal y lo tenemos todo arreglado vale vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer va a ser coger una estátula por cierto y vamos a poner el puerro y lo vamos a triturar vamos a cerrar la jarra y vamos a ponerle unos segunditos a velocidad 6 y que se nos triture un momentín se nos quede finito para que luego el puerro no se caiga ya lo tenemos vale vamos a abrirla a ver, esperad que es que está dura ahora vamos a bajar todo el puerro así lo bajamos todo y vamos a poner el aceite de oliva vamos a cerrar y vamos a sofreírlo un poquito no hace falta que lo hagamos mucho finalizamos terminar cocción vamos a ponerle tiempo vamos a ponerle 4 minutos a velocidad 1 temperatura 100 grados ahí 100 grados y la potencia calórica la vamos a bajar al 6 que nos lo sofría un poquito ya está finalizando cerramos el cubilete para que no nos caiga esperamos para poder abrirla y la levantamos vale ya tenemos el sofrito hecho del puerro vamos a ponerle la calabaza vamos a ponerle la zanahoria vamos a ponerle la patata veréis que facilito es y sale muy rica vamos a ponerle el agua y vamos a ponerle un poquito de sal yo a esta no le pongo pimienta pero si queréis ponerle un poquito de pimienta se la podéis poner de acuerdo vamos a cerrar y vamos a poner tiempo 25 minutos ahí velocidad vamos a poner 2 temperatura 100 grados y vamos a bajar la potencia calórica al 6 100 grados y potencia calórica al 6 y confirmamos que empiece a trabajar bueno ya ha terminado como veis lo he dejado enfriar para que no salga todo el vapor vamos a probarlo de sal porque ahora es el momento mmm super bueno vamos a cerrarlo y vamos a poner tiempo 2 minutos velocidad 8 confirmamos y que nos lo triture vamos a abrirlo fijaros que puré de calabaza por favor que rico vamos a emplatarlo bueno pues estas han sido las tres cremas espero que os hayan gustado la verdad que son muy fáciles de hacer y para ahora para comer o para cenar en invierno son económicas ricas y de verdad que nos calientan estupendamente así que espero que me deis un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas hasta la próxima receta y